Hasta salir mi público, padre y se va De mi familia, en este verano es un olio Aún estoy preso, sentí que aún me volví Y mi salida será con rumbo al pantheon Por el dinero que siempre es indispensable Es el culpable de que ahora bien preso estoy Solo me queda soñar con mi linda tierra Con mi morena, con todo lo que hago yo Hasta Missouri, compañero Alfredo No me arrepiento de todo lo que me pasa Por la esperanza de que vivir mejor Solo quisiera que el día que yo me muera Me sepultara en tierra de Nuevo León Por terrenismo, se vuelve